Quería conversar con ustedes hoy día sobre los aromas, si podían cruzar portales. Fíjense, los aromas se dice que al ser invisibles son sobrenaturales, entonces sí pueden cruzar portales. Y nosotros, ¿por qué queremos cruzar esos portales tal vez a esa cuarta dimensión? Porque cuando nosotros hablamos de, en el caso mío que soy católica, de Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo, nosotros manejamos que el Cristo que está en nosotros, que ha vivido la experiencia de ser humano, está en esa cuarta dimensión. Y Cristo, al estar en esa cuarta dimensión, Él puede estar en un estadio eterno de perfección, de vida, amor, alegría. Nosotros solamente podemos llegar a esa cuarta dimensión por momentos, por momentos de felicidad, cuando nace un hijo, cuando ganamos algo, cuando hay momentos así, chispas, que podemos llegar ahí. Y nuevamente regresamos a esa tercera dimensión. Y los aromas pueden lograr ser esos portales que nos pueden ayudar a subir a esa cuarta dimensión en diferentes momentos. Pero para eso, nosotros necesitamos liberar nuestra alma. Nosotros conversábamos hace un rato con Miriam Berrocal, qué importante es poder liberar nuestros pensamientos. Eso es liberar nuestra alma, es agarrar y decir que nuestros pensamientos no comienzan a ser negativos, sino positivos. Que comenzamos a vivir la vida con alegría. Sé que nosotros como seres humanos pasamos situaciones, pero cuando tenemos un problema, nosotros tenemos dos caminos. Un camino es lucharla y lucharla y lucharla hasta poder resolver ese problema. La otra es dejárselo al yugo que tiene Cristo que está en mí. Entonces, la próxima vez que tú quieras conectarte a esa cuarta dimensión y ver con Cristo que está en mí, entonces utiliza los aromas. Los aromas más espirituales, la mirra, el incienso, el palo santo, el benjuy, el sándalo, el loto, la gardenia, el té verde. Realmente son aromas que son de alta vibración. Todos los aceites esenciales son de alta vibración. Por eso que siempre te dicen, cuando tú estás con algún problema, con alguna situación penosa, quítate los zapatos, camina en el jardín, abraza un árbol, huele una flor. ¿Por qué? Porque es una manera de elevar nuestra vibración. Al elevar esta vibración energética, entonces vamos a poder transmutar las emociones. Y eso nos lo dan los aromas. Salgan al campo. Vayan a caminar en la naturaleza. Olviden un domingo, pues, en vez de estar yendo al mall, quedarse en la ciudad. Disfruten de la naturaleza. Y van a ver que van a sentirse más en compañía. Hay un libro que se llama El secreto. Que es el secreto de la atracción. Que tú piensas, míralo, velo y vas a traerlo. Pon ahí tu cheque de un millón de dólares para que jales todo ese tema de prosperidad. Sí. Pero ¿saben cuál es el gran secreto para mí? El gran secreto es estar en equilibrio. Es estar en armonía. Cuando tú tienes tus siete chakras equilibrados, en armonía, has liberado tu mente o liberado tu alma de esos pensamientos tóxicos, vas a poder comenzar a manifestar esos deseos. Entonces, llega a ese Cristo que está en mí. Llega a esa cuarta dimensión. Conéctate con los ángeles. Y utiliza la llave de amor y armonía que nos enseñó hoy día Miriam Berrocal. Muchísimas gracias. Nos estamos viendo. Muchísimas gracias por haber estado ahí. Hasta luego. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!